Tu Gobernación, informa. El gobernador Rubén Costas inauguró el mercado modelo de San José, quien destacó el constante apoyo de la gobernación, que para esta obra aportó una contraparte de 820 mil bolivianos. La infraestructura consta de 153 locales para venta de carnes, comedores, verduras y frutas, abarrotes, panadería, artesanías y otros en un área de casi 3.000 metros cuadrados. Para garantizar ese 20%, apelamos como siempre a la actitud desprendida, generosa, de apoyo a nuestra cuestión del gobernador Rubén Costas. Y Rubén nos dijo, Germain, si es que se requieren esos recursos para que usted garantice la contraparte local y se haga efectivo el mercado de San José, ahí está la gobernación, ahí está el compromiso del gobernador para que se haga el mercado. A mí solamente me queda celebrar con ustedes y decir algo que es importante. Esta obra es de José San, esto no es un regalo de nadie, es un financiamiento del FNDR que lo van a pagar ustedes. La plata que pone el gobierno departamental como contraparte, que no es un crédito, es plata de ustedes, porque ustedes son parte del gobierno departamental. Nos sentimos de verdad contentos, porque con esto el pueblo va a realzar. Lo necesitábamos porque no teníamos un mercado como ahora lo vamos a tener. Tu gobernación, informa.